¡Bienvenido, señores y señoras! ¡Hoy habrá un show para el tío Tona! ¿Te digo cuál es mi deseo? A ver... Que mi papi no se muera. Hola, tía. Hola, mi amor. ¿Lista para la fiesta? ¿Puedo ir a ver a mi papá? Lo que pasa es que necesita dormir un ratito para tener fuerzas para la fiesta. Es que a veces siento que mi papá no me quiere, que él dice que no quiere, que no vea. Te ama con todo su corazón. ¿Con Aretha o sin Aretha? ¿Con Aretha? Oye, hablé con la doctora. Me dijo que salió súper mala radiografía. No, ya, Nuri. No, papá no tiene un clavo ya. No tenemos nada. Yo estoy vendiendo todo. No tenemos dinero. En este cumpleaños, dan especial, Tona. Estamos aquí en el mismo lugar, pero en otro lugar. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!